Hola, soy Salud y bienvenidos y bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os voy a hablar del aceite de rosa mosqueta, que nosotros lo utilizamos mucho. Yo empecé a utilizarlo porque me operaron del codo y entonces me dijeron que para la cicatriz que me echase aceite de rosa mosqueta, que era muy regenerativa. Y entonces pues empecé a echármela y efectivamente parece que no me han operado porque la cicatriz no se me ha quedado. Si tenemos la piel sensible no la podemos echar porque está indicada también para la piel de los bebés. También os vale como ser un en el pelo. Yo me la pongo, por ejemplo, cuando salgo de la ducha, me la pongo en mi loción que tengo corporal, me pongo unas gotas y así me la echo por todo el cuerpo. Hay gente que se la echa directamente y también se puede hacer. Y tiene muchas propiedades. Yo sé que es muy buena, pero todo, todo, todo no lo sé. Y entonces me he informado de ella e impone que el aceite de rosa mosqueta es una de las mejores opciones para el cuidado de la piel. Se recoge de un árbol que se llama rosa subviginosa, regenera la piel, la mantiene hidratada y contribuye a la producción de colágeno. Combate los radicales libres, tiene una gran capacidad regenerativa, logra que algunas cicatrices desaparezcan sin dejar marca. Eso es lo que yo he dicho antes porque yo sí que es verdad que lo he utilizado para una operación que me hicieron en el codo, como he dicho. Combate el envejecimiento prematuro. Tiene propiedades el omega 5 y el omega 3 y el omega 6, que son los responsables de prevenir el envejecimiento, aunque también contribuye la vitamina A y E y contiene ácidos grasos polisaturados. No solo se usa por algún problema cutáneo, también para prevenir y cuidar la piel, mantenerla sana y con aspecto más joven. Si tu piel es sensible, puedes utilizarla, como he dicho antes, porque está indicada para la piel del bebé. También está indicada para la piel del bebé, reduce y elimina las manchas, especialmente a la producción por el sol. La crema yo también me la pongo mañana y noche. Siempre, cuando me la pongo por la mañana, siempre me pongo un buen protector solar. Porque, aparte, es que siempre tenemos que ponernos protector solar. Nos echamos crema o no. Ahora, si nuestra crema hidratante tiene factor 50, pues podemos no ponernos protector solar. Pero es muy importante el protector solar y a partir de ahora más. Porque en el invierno, yo conozco gente que me dice, pues yo no me pongo en el invierno. Yo sí, porque yo tiendo a que se me manche la cara. Entonces, pues sí que me la pongo en el invierno y en verano y en primavera y en todas las estaciones del año y me la pongo. Tiene antioxidantes, combate los radicales libres de la piel y posee ácido inoleico. Reafirma la piel y ofrece elasticidad. Tiene propiedades antiinflamatorias y reduce la resequedad de la piel. Ah, y también la he utilizado para las estrías también. Porque ya sabes que cuando somos mamás y tenemos hijos, pues te quedas embarazada una vez y otra. Y entonces, pues siempre salen pequeñas estrías. Hay gente que no. En mi caso sí que me salieron. Y sí, es verdad que con el aceite de rosa mosqueta se mejoran bastante. Y apenas se ve. Pues ya digo que para el pelo seco también es una buena opción echárnosla como serum para el pelo. Porque cuando lo tienes muy reseco, pues si nos echamos una gotica. Yo por ejemplo ahora, porque me estoy quitando la... Que lleva Ibarrubia y entonces el pelo se nota de las decoloraciones, de las mechas. O sea, se nota el pelo muy seco hasta que no pasa muchísimo tiempo de haberte la hecha. Entonces, pues yo normalmente cuando me lo lavo el pelo, me suelo echar en el pelo un poco. Sí que hay serum que son especialmente para el cabello. Lo sé. Pero yo alguna vez me echo ese. Porque me parece que es un aceite muy bueno. Luego cuando tienes la piel de las manos súper seca y se te agrieta en el verano, en el invierno. Cuando tienes que estar fregando y sale fuera y el aire... Yo me echo siempre después de hacer las tareas del hogar y me viene muy bien a las manos. Entonces, pues nada, os quería decir eso que es muy buena. Yo me he informado más sobre ella porque sabía que era buena y que tenía muchas vitaminas y que tenía muchas propiedades buenas. Y entonces, pues he querido compartirlo con vosotros y decirles que yo lo utilizo en el día a día en mi casa. No solo yo, sino también mi familia. Bueno, muchísimas gracias y hasta otro vídeo.